Una de las dependencias de la Administración Municipal, Acuazán, estuvo en la mira de las opiniones críticas de la comunidad presente y quien habló de la carencia de agua en diversos horarios del día y por un tiempo prolongado. El funcionario de Acuazán dio su respuesta. Es un problema que se expresuriza la red cuando hay demasiado consumo y que no llega a los terceros, cuartos y quintos pisos que han aparecido edificaciones en este sector de esa altura. La empresa va a repotenciar el sector, iráblicamente hablando, con el sector del mochuelo, lo que corresponde más o menos al sector de la industrial, a la parte alta aquí del cementerio para mejorar la presión en algunos sectores, en algunas cuadras donde hay edificios y la pendiente de la vía son alta, pronunciadas como la calle 17A de la carrera quinta hacia arriba. Entonces vamos a hacer un bypass y lo vamos a repotenciar, eso con una medida en el corto plazo para mejorar y para solucionar el inconveniente que se está presentando en la actualidad. En el mediano plazo la empresa está formulando un proyecto para la construcción de una red que alimente este sector, el sector del bosque, en un diámetro de 8 pulgadas, en una longitud de 800 metros lineales, desde los tanques de almendros hasta la propiedad del señor Alírio Arciniegas, es como la calle 19 o 20, en la parte alta arriba, al lado de Santorini y que va a alimentar al sector de miradores del bosque ya que ha tenido un crecimiento acelerado, importante y pues esa es la propuesta que está haciendo la empresa a la problemática que se está presentando actualmente. El ingeniero Remolín insistió que el día lunes habrá corte de agua en ese sector por lo menos hasta mediodía, tiempo durante el cual se harán los trabajos de la repotenciación mediante la instalación de una tubería para hacer un puente entre redes hidráulicas que conduzcan el agua, pero insistió que la solución definitiva es traer la red de agua directamente desde la planta de bombeo de Acuazán, proyecto costoso pero necesario, será una red de 800 metros de recorrido con tubería de 8 pulgadas.